Durante la semana anterior, de lunes a viernes, según el reporte del Ministerio de Salud, Pérez de León sumó la cantidad más alta de personas recuperadas de COVID-19. Durante varios días, la cantidad era nula o prácticamente mínimos los casos. Del 15 al 19 de febrero se registraron 402 personas recuperadas y este lunes 22 de febrero sumó 211 más. Esos son los datos, veámoslo por día. Lunes 15 de febrero, 123 personas recuperadas. Martes 16 de febrero, 77. Miércoles 17 de febrero, 99. Jueves 18 de febrero, 88. Viernes 19 de febrero, 15. Y lunes 22 de febrero, 211 para un total de 613. La cantidad de casos recuperados continúa subiendo.